Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando esqueda tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo en la alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hacia la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Oh 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 Yo te llevo de antro, hasta la raíz Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan Que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa Y que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga cura Y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura Si, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos La que me endulza la vida, la que calma mis enojos La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre en mi cama con los ángeles se acuerda Si, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo ¡Vamos! ¡Vamos! Y que digan en la radio que yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios y después de la novela Y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna Que lo digan en la china, que lo digan en la luna Si, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Guarare, 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 guarare No, 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 no pego, no, yo olvidaré Sí, si, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Used to spend my nights out in the ballroom Liquor was the only love I've known But you rescued me from reaching for the bottom And brought me back Being too far gone You're as smooth as Tennessee whiskey You're as sweet as strawberry wine You're as warm as a glass of brandy And honey, I stay strong on your love all the time I've looked for love in all the same old places Found the bottom of the bottles always dry But when you poured out your heart I didn't waste it Cause there's nothing like your love to get me high You're as sweet as Tennessee whiskey You're as sweet as strawberry wine You're as sweet as strawberry wine And honey, I stay strong on your love all the time And honey, I stay strong on your love all the time And honey, I stay strong on your love all the time And honey, I stay strong on your love all the time And honey, I stay strong on your love all the time You're as sweet as Tennessee whiskey And honey, I stay strong on your love all the time You're as sweet as strawberry wine And honey, I stay strong on your love all the time And honey, I stay strong on your love all the time And honey, I stay strong on your love all the time And honey, I stay strong on your love all the time And honey, I stay strong on your love all the time And honey, I stay strong on your love all the time And honey, I stay strong on your love all the time And honey, I stay strong on your love all the time And honey, I stay strong on your love all the time And honey, I stay strong on your love all the time And honey, I stay strong on your love all the time And honey, I stay strong on your love all the time Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tengo que mirar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Recuérdame Recuérdame